Pero un tiro libre de Francescoli casi siempre la metía, digo yo. El Kun Agüero nunca olvidó los tiros libres del Príncipe. De chico me gustaba el eso Francescoli. Bueno, mi hijo era de River. Yo me acuerdo cuando iba en el barrio, vivía en un barrio, bueno, complicado. Y nada, siempre iba yo por los pasillos y los domingos a la tarde cuando jugaba de River escuchaba en la radio siempre, no me olvido mal que pasaba por una casa y escucho en la radio Tiro Libre para River, ¿viste? Digo siempre un tiro libre de Francescoli casi siempre la metía, digo yo. Y gol. Y digo yo, uh, qué bien, me iba, pero son esos que de esas no me olvido mal. Mirá, viste a Venga en el barrio, bueno, cuando yo vivía en el barrio, viste que jugaba River. Cada vez que había un tiro libre me quedaba escuchar y olvidarte. Tiro libre era el gol de Lenzo. Que crack el Lenzo, ¿eh? ¡Sul! ¡Sul! CC por Antarctica Films Argentina